Hace unas semanas publiqué un vídeo sobre qué se considera equipaje de mano, qué debes de llevar, qué debes de evitar, qué está prohibido, y me llegaron muchísimas dudas al respecto. Y es que aquí hay un gran punto a considerar. No existen reglas universales sobre qué está permitido subir un avión y qué no. Sí hay algunas cosas que se han vuelto muy básicas, por ejemplo, la parte de los líquidos, que no puedes llevar más de un litro y que todos tus líquidos tienen que ir en envases menores a 100 mililitros. Sin embargo, incluso en estas cosas, cada uno de los aeropuertos puede imponer sus propias reglas. Y todo esto se basa porque básicamente lo que dice, por ejemplo, el aeropuerto de Madrid y es lo que se aplica al resto, es que no hay un criterio único. Lo que está prohibido para subir a un avión es todo aquello que pueda poner en riesgo a la tripulación y a los pasajeros. Lo cual deja al pasajero pues bastante confundido porque es bastante ambiguo. ¿Qué puede poner en peligro y qué no? Pues es muy confuso, pero aquí voy a revisar las principales dudas de lo que más preguntan, de qué puedo llevar en un avión y qué no. Para quienes no me conocen, mi nombre es Liz y he viajado a más de 48 países, lo cual me ha vuelto un poco experta en andar en aviones y pasar seguridad. Poco a poco he ido eficientando mi forma de empacar y de llevar todo lo que se puede dentro de un avión. Entonces, bueno, una de las cosas que más me ha ayudado para organizar mis líquidos es esta. Se trata de un organizador que me permite llevar todo perfectamente ordenado y lo mejor de todo es que cuando pasa seguridad es completamente visible. Entonces solo agarro una charola, lo pongo así estirado y listo. Ellos ven cuáles son mis líquidos, ven que las botellas son menores a 100 mililitros y no tengo problema. Entonces esto ayuda mucho, pero aquí entra una gran duda y es algo que yo por eso siempre llevo. Lo de las famosas bolsitas de plástico tipo Ziploc. Es porque algunas veces te dicen que obligatoriamente todo tiene que entrar. ¿Por qué? ¿Y de dónde sale esta duda? Bueno, lo ideal es que la gente normalmente no lleva bolsas transparentes donde se ve todo. Y una bolsa Ziploc sí te permite que cuando te revisen se vea perfectamente qué llevas y qué no. Pero hay otra cosa. En muchos aeropuertos, como todos los de la Unión Europea, consideran la bolsita Ziploc como la medida de los líquidos que en realidad puedes llevar. ¿Qué quiere decir esto? Que no es todos los líquidos que quieras menores a 100 mililitros ni que sumen un litro. Tiene que ser solo lo que te quepa en esta bolsita. Y la verdad es que no es el único aeropuerto en el que me ha pasado. También en Hong Kong me hicieron sacar todo de mi bolsa y ponerlo en una bolsita. Lo que no ocupiera lo tenía que tirar a la basura. Y así pasó. Entonces, a partir de ahí, además de viajar siempre con mi organizador, donde ya llevo todo y es muy práctico, siempre llevo las bolsitas. ¿Por qué? Porque muchísimas veces las regalan, pero otras no. Y también conviene llevar una grande, porque eso sí, no te dicen mucho sobre la medida de la bolsa. Entonces, mejor llevar una donde te quepan más y no tengas que tirar muchas de tus cosas. Entonces, aquí está la gran duda sobre los líquidos. Sí, se trata de botellas que sean menores a 100 mililitros, las que puedes pasar y máximo sumen un litro. Pero en algunos aeropuertos te puedes restringir a la famosa bolsita. Y además recuerden que si ustedes llevan un shampoo en una botella grande, aunque vaya casi medio vacío, no pueden subirlo. Lo que cuente es la botella, no la cantidad de lo que lleven. La siguiente gran pregunta es acerca de los cortaúñas, tijeritas, rastrillos y todas esas pequeñas cosas que pueden ser puestos cortantes. En mi experiencia y en todos los aeropuertos que he pasado, nunca me han hecho tirar absolutamente nada de eso. Incluso hay en algunos aviones, en líneas como Emirates, que en las partes de Business Club regalan los rastrillos. Entonces, en realidad, esto me hace pensar que no se trata de un artículo prohibido. No es solo que cuando yo haya pasado, no me lo hayan detectado, sino que en realidad no está prohibido. Y es que, como les decía, pues el criterio es muy ligero entre qué sí se puede considerar un arma y qué no. Yo aquí recomiendo siempre llevar versiones pequeñas de todo. Es decir, un rastrío pequeño, unas tijeritas chiquitas, un cortaúñas pequeño y cosas que además no sean de mucho valor. Ya que si por criterio deciden que sí no se puede llevar, bueno, te las pueden terminar tirando y que no sea algo de gran valor. Una cosa que también causa mucha duda son las famosas tenazas o planchas de cabello. Bueno, yo con estas nunca he tenido problema. Las he llevado prácticamente a todos mis viajes. Como ven, no son ni tamaño viaje ni nada. Pero como ocupan muy poco espacio, pues siempre las llevo en mi equipaje de mano y en ningún momento lo han detenido. Ni por el tamaño del cable, ni por el aparato. Así que bueno, esta es mi experiencia. Nunca he tenido un problema al pasar con esto. Sé que eventualmente podría ser si alguien lo llega a considerar. Pero bueno, lo electrónico no tienes que tener ningún problema al momento de pasarlo mientras cumpla con todas las características. Un producto más que causa muchísima duda y que cada vez está siendo más popular son los famosos drones. Me preguntan mucho si los puedes llevar a tus viajes y, bueno, llevar en el avión. La realidad es que con la nueva tendencia de crear drones cada vez más pequeños, estos no los necesitas necesariamente facturar. He revisado muchísimas legislaciones y está permitido llevarlo en tu equipaje de mano. Eso sí, tienes que considerar varias cosas. Lo primero es que las pilas de estas se consideran peligrosas, por lo tanto tienes que llevarlas descargadas. Esto obviamente por seguridad tuya y del resto de los pasajeros, pues nada más es eso, que no las lleves cargadas. También en algunas veces te piden que desarmes el drone, es decir, quitar las hélices y que vayan por separado. Ahora sí, en cuanto si vas a poder meter tu drone o volarlo en otro país o en otra ciudad, eso sí es otro tema. Cada país y cada ciudad tiene su legislación sobre dónde puedes volar un drone, de qué peso puedes volarlo, si requieres licencia, cuáles son las características. Entonces, sí existe la posibilidad de que el aerolínea te deje subirlo, pero luego al momento de llegar al país no te dejen pasarlo en migración porque no cumplas con algunas de las reglas. Entonces, aquí no solo es cuestión de si lo puedes llevar o no, es si lo puedes en realidad pasar al país o no. Revisa muy bien esas normativas antes de animarte a viajar con tu drone. Algo más que me preguntaron si podían llevar o no era si podían pasar las sevillas de los cinturones. Y bueno, sí, sí pueden. La mayoría de las personas llevan el cinturón puesto y solo se lo quitan al momento de pasar seguridad por la cuestión de los metales y que lo pueden revisar. Entonces, no hay problema. Me decían, si la sevilla es muy, muy grande o si se ve un poco rara o algo así, entonces ahí mi recomendación sería no lo lleven. Pero no va solo con los cinturones. Cualquier cosa que pueda parecer algo que no es, evítenlo. Como les dije, mucho va a depender del criterio del que los revista. Entonces, si él sospecha que ese artículo que llevan, así sin ofensivo como la hebilla de un cinturón, puede causar un problema o de verdad volverse un arma, no se los va a dejar pasar y se los va a tirar. Entonces, qué mejor que llevar algo que sí parezca de verdad una hebilla de cinturón. Y lo mismo, como les decía, aplica en el resto de los artículos. Por ejemplo, yo tengo este llavero, que bueno, es una llave de Alcatraz que compré como souvenir cuando estuve en San Francisco y no saben el problema que me causó. Literalmente me hicieron deshacer toda la maleta porque me decían que había algo sospechoso en mi equipaje de mano. La abrimos, les enseñé que no llevaba nada, yo no tenía idea de qué hablaban y me decían, no, es que ya usted está algo metálico que puede ser peligroso, entonces necesitamos revisarlo. Pero después de deshacer la maleta, pasarla más de tres veces por el escáner sin saber yo de qué se referían, bueno, resultó que era esta llave. Se les hizo muy sospechoso que llevara una llave tan grande y que para qué se podía usar. Les expliqué que era un llavero y me lo dejaron pasar sin problema. Pero bueno, pasé más de 10 minutos ahí con las personas de seguridad en Dubai intentando explicarles qué era lo que en realidad llevaba. Entonces yo les recomiendo que no lleven nada que no parezca lo que es. Lo mismo aplica con todos los artículos de baño, como shampoos, jabones y todo eso. Llévenlo en un idioma que sea, normalmente si se puede inglés, pues qué mejor que las etiquetas vayan y que sean marcas reconocidas. Actualmente casi todos los productos se pueden encontrar en versiones miniatura. Esto ayuda que den seguridad de que, bueno, vean, pasta colgate, shampoos, palmolive y marcas que se les sean conocidas. Yo sé que esto no garantiza nada, lo pudieron haber ustedes vaciado y cambiado por algún artículo que sí sea peligroso. Pero al momento de la revisión sí les va a dar bastante seguridad. No creo que estas son las dudas más comunes que me llegaron. Los líquidos es un básico, ya se los expliqué. Y cualquier otra duda que pueda surgir, envíenme un mensaje. No sé todas las reglamentaciones, pero sí es muy fácil investigar en los aeropuertos y en las aerolíneas que van a viajar sobre cuáles son las regulaciones específicas del vuelo y el destino al que ustedes van a ir. Recuerden que cada semana subo videos nuevos, así que pueden suscribirse y si les gustó este, darle like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!